El mejor pollo asado a la vara lo encuentras en Pico Rico Barbecue. Abierto los 7 días de la semana en Levitown, Dorado, Vega Alta, Caguas y Condado. Llama y ordena Pico Rico Barbecue. Un pollo con clase. ¡Qué clase de pollo! Muchachos, hoy tenemos pollitos de Pico Rico Barbecue. ¡Eso es para los técnicos! ¡Eso es! Oye, mañana, escucha bien, mañana llegó el día de compartir y dar gracias. Comienza con Telemundo y NBC para ver la clásica parada navideña a las 10 de la mañana en vivo y en español. Además, disfruten familia con Cine Telemundo todo el día y por la noche. Llega por amor o por dinero. Mañana en familia y Telemundo. Mira, mira esto, mira esto. ...que une a toda la familia. Llega a Telemundo. En vivo. Desde Nueva York. ¡Acompáñanos! La gran parada de Bacis. En día de acción de gracias a las 10 de la mañana por Telemundo. Bueno, y ya ahí estoy con los tres participantes hoy del Open Talent Show. Uno de ellos pasa a la próxima ronda. Los tres lo hicieron brutal. Los quiero felicitar. Pero hay alguien que sacó más puntos en TelemundoPR.com. El ganador lo es. Eres tú. José Carlos Cruz. José Carlos Cruz. José Carlos Cruz. ¿Dónde está José Carlos? ¿Vas a ser frente ahí? Felicidades, mi amigo. ¡Dinero! ¡Wow! Estuvo bien cerrado. Pero el ganador es José Carlos Cruz. Bueno, y vamos para el tiro ganador. Oye, mira, Santa. Mira, para saludar a Isaac Rivera, que cumple año de Río Grande, el esposo de Yudí. Y muchas felicidades mañana y que coman mucho pavo en la cena del pavo mañana todo el pueblo de Puerto Rico. Gracias, Santa. Gracias, Santa. Óyeme. ¡Feliz Navidad! Muy bien, mañana todo el mundo de parte de Puerto Rico le deseamos paz, amor, tranquilidad, con su familia tranquilito, en armonía. Vamos a celebrar en familia y le deseamos al pueblo de Puerto Rico eso, salud, paz y amor. Tranquilidad para el pueblo, que es lo que queremos. Así que le deseamos lo mejor del mundo a todo el pueblo de Puerto Rico. Todos, todos, todos los que vivimos aquí en esta islita bendecida. Vamos para el tiro ganador. Hasta por 400 dólares viene. Vamos hasta por 400 dólares. Primera persona. 641-2178. Vamos arriba. Hello. Hello, estoy aquí. Ajá, ¿quién me habla? Hello. ¿Quién? ¿Quién? ¿El qué? Rodolfo Valentín te habla, ¿eh? Rodolfo, ¿de qué pueblo? De Regalza. Mire, Rodolfo. A Paz, 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 Paz. Yo tengo hasta 400 dólares. Del primero, aquí, mire, de la gran parada de Macy, 100 dólares. De 200 dólares de Tower Heist. De 300, Bay. Y de 400, los Flintstones. Ok, ¿de dónde usted quiere que alguien de nosotros tire por usted? ¿De 100, 200, 300 o 400? Yo de 300. De 300. Ok. ¿Y quién usted quiere que tire por usted? Pues la muchacha esa que tiró porque tiró muy duro por 300. La muchacha, Ivana, ven. ¿Y por qué usted la escogió a ella? Que tiró muy duro por 200, pues tiene fuerza para el 300. Ok. Vámonos, Ivana. Ivana. Ay, ay, ay. ¡Ay! Ay, no pudo ser, no pudo ser. Mis amigos, les deseamos feliz día. De acción de gracia. Buenas noches. Me voy para el concierto de Joseph Fonseca. Vamos allá, muchachos. Buenas noches. Gracias, bendición y gracia. Gracias, todo lo que no.